Cuba Información Lula, Evo y Correa transformaron Brasil, Bolivia y Ecuador, mejorando la vida de decenas de millones de personas. Ahora están proscritos políticamente. En Brasil, tras un golpe parlamentario que sacó del gobierno al Partido de los Trabajadores, un juez, después ministro de Jair Bolsonaro, llevó a prisión e inhabilitó a Luis Ignacio Lula da Silva. Así evitaron la victoria electoral que anticipaban las encuestas. En Bolivia, la Organización de Estados Americanos legitimó un golpe de Estado a Evo Morales, vencedor de las elecciones, gracias al mensaje de un supuesto fraude jamás probado. Por haberse exiliado para salvar su vida, ahora Evo ha sido inhabilitado. En Ecuador, los éxitos de Rafael Correa llevaron a la victoria electoral de su vicepresidente, Lenín Moreno, que en pocos meses traicionó su programa y salió a Estados Unidos. Como en el caso de Lula, Correa es perseguido y ahora ha sido inhabilitado para evitar la victoria de su candidatura en las próximas elecciones. Brasil, Bolivia y Ecuador, con gobiernos neoliberales, son tres de los países más golpeados por la pandemia en el continente. En un escenario devastador y aún sin poder competir, Lula, Evo y Correa siguen siendo las principales figuras políticas de sus países. Porque la gigantesca guerra mediática no ha conseguido borrar del imaginario colectivo la combinación de desarrollo social y crecimiento económico que consiguieron sus gobiernos. Por eso, no la guerra aún no ha terminado.